Y a mucha honra María, la del barrio soy La que chamaca latamente se enamoró Y por curar dolencias se desquició Cuando la dejó María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará Y a mucha honra María, la del barrio soy La que se encontró a su hijo abandonó Y para cubrir este pecado Es un secreto un bien Dios Señor, perdóname, Señor María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No te culpes más María, María, la del barrio Dios te perdonará Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio Que de mi corazón sea dueño Todas mis ilusiones se llevo Soy María, María, la del barrio Que regrese a mí Le pido adiós Porque yo me pierdo sin su amor Soy María, María, la del barrio Ay, ayúdame, Señor Ay, ayúdame, Señor Ay, me da este cruel error Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio Soy María, María, la del barrio No lo llores más María, María, la del barrio Por su amor él regresará María, María, la del barrio No te culpes más María, María, la del barrio Dios te perdonará María, María, la del barrio Soy yo Por amor, porque todo pasó María, María, la del barrio Soy yo Ando su premierito con gaso María, María, la del barrio Soy yo Quiera Dios mi pecado perdonar María, María, la del barrio Soy yo Para que vuelva la felicidad